¿Qué es la práctica de observar el cielo en Mesoamérica? La práctica de observar el cielo en Mesoamérica tiene una larga tradición. Los observadores del cielo en Mesoamérica desde épocas muy tempranas pudieron generar, gracias a sus observaciones acuciosas, un sistema de organización temporal y espacial muy importante para el funcionamiento de la sociedad. El calendario fundó las bases fundamentales de una sociedad que posteriormente requirió de otras necesidades cubiertas a partir de ese conocimiento, por ejemplo el trazo de ciudades, la erección de grandes templos orientados hacia ciertas regiones del universo. Además el hombre mesoamericano se interesó por la observación de otros objetos del cielo, como Venus, la luna, inclusive hubo registros muy acuciosos de la secuencia de eclipses, algo que en otras culturas, en el viejo mundo, se obtuvo muy posteriormente.